Probanding, probanding el micrófono Ya me ha pasado más de una vez de tener que volver a repetir el vídeo Y no queremos eso Perfecto, espectacular Enfoquen, enfoca, confirma, está enfoca Empecemos Oh coño, que duro está esto Voy a por unos cojines Pero bueno, no se vayan Esto sí, mucho mejor Eso es, eso es Es que ayer me fui en bici con un amigo Que yo no sé por qué a mí se me ocurre en esta tontería Porque el tío es tope de profesional Él va regularmente, tiene su equipo Va con su traje, con su bici ahí tope de profesional Zapatos de esos que se enganchan Y yo allí con la bici que llevaba con 15 años A ver qué, la bici está bien Lo que no estaba bien era yo Que nos veía por la carretera un panorama Coches que pasaban debían flipar Le veía a él ahí delante Tintan, tintan, toma dale, toma dale Y yo así detrás Muriendo, agonizando, os lo juro Yo no sé aún cómo llegué 50 kilómetros que hicimos Me siento orgullosa de mí misma Aunque también te digo que eso no se va a volver a repetir En fin Todo sea por una buena caja Esto seguro que ayuda a que se me ponga el culo como un portaaviones Es mi objetivo para este verano Si no lo consigo, al menos que no sea porque no lo haya intentado Empecemos, ahora sí Bienvenidos a este nuevo vídeo Ay, espera, me falta el perreo Ahora sí Lo siento Es que acabo de comer unas tortitas de arroz con aguacate Se me había trancado Esto hago un recorting, recorting Empecemos Bienvenidos a este nuevo vídeo En este vídeo, como pone el título Vamos a hacer el 100 preguntas en 5 minutos Lo habían comentado en algún otro vídeo Y me parecía una idea Maravillosa, espectacular, estupenda Así que Usé el cuadradillo ese de las preguntas en Instagram Aquí las voy a estar respondiendo No sé si voy a llegar a responder 100 Voy a responder unas cuantas Y ya luego si eso vemos Como... 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 Espero que os guste mucho el vídeo Y no me enrollo más Toma, dale gasolina Bien Tengo aquí las preguntas del Instagram Y voy a ir leyendo y respondiendo Y ya cuando me canse hago un recorting Que a tomar por culo Así que esto Empecemos Cuando es tu cumpleaños 29 de julio Ha sido tu momento más vergonzoso de tu vida Por el cual ya perdiste tu vergüenza Caí por unas escaleras en la discoteca Y me quedé así Como una cucaracha patas arriba Obstruyendo el paso de la gente Y todo el mundo se me quedaba mirando Y cuando abrí los ojos y vi que todo el mundo me estaba mirando Me puse a hacer ¿Eres feliz? Eso como se sabe ¿De dónde eres? De menorca ¿Holverías con alguno de tus ex? No ¿Perreín o durmín? Perreín, perreín Bueno, un remix ¿A qué edad perdiste la virginidad? 15 ¿Cuántos años tienes? 20 ¿Cómo se llama tu mejor amiga? No tengo ninguna en concreto ¿El Johnny es una persona real aparte de tu personaje? No ¿Tienes novio o novia? No ¿Estás in love? No, por Dios ¿Tienes carnet de conducir? Sí ¿Te gustaría salir en televisión? Me gustaría ser actriz de cine ¿Cambiarías a la mamidori por un millón de euros? No, jamás, jamás ¿Qué eyeliner usas? Pues no lo sé Lo voy a enseñar No sé si se va a ver una mierda Pero bueno Deliplus color intensa y line Prosigamos ¿Cada cuánto te duchas? Cada dos días más o menos Bueno, depende, eh Si sudo y tal, pues me ducho cada día Luego vas oliendo a choto ¿Te gusta el melocotón? No sé a qué melocotón te refiero La fruta melocotón me gusta Esta gente viene con segundas intenciones siempre ¿Te va el sado? No ¿Alguna vez has dudado de tu sexualidad? No Bueno, no dudo de lo que me gusta Pero no sé lo que no he probado Aunque tampoco entra ahora mismo en mis planes, así que tú sacas tus conclusiones Pues no bebo de ninguno de los dos Bebo café Pero creo que cuando tomaba Colacao era Colacao No, Nesquik Bueno, no sé No me maten ¿Cagar con la puerta abierta o con la puerta cerrada? De pequeña siempre era con la puerta abierta Ahora pues la suelo cerrar Pero no por nada Me da igual, de hecho A veces yo estoy cagando y mi madre se está lavando los dientes ¿De fiesta o Manta y Netflix? Dependeros hoy más de fiesta ¿Te has besado alguna vez con una chica? Pues con alguna amiga en la discoteca, tal vez Pero ninguna vez Por deseo sexual Sabes que te quiero decir Tú me entiendes ¿Pizza o hamburguesa? Pizza ¿Cuándo fue tu primera vez? En una fiesta a los 15 Fue un poco desastre Como todas las primeras veces, supongo ¿Tus padres están separados? Sí ¿Cuántos novios líos has tenido? Novios, uno Líos No sé ¿Es cierto que eres la putísima ama de este planeta? ¡Ay, carajo! Yo voy a llorar ¿Alguna vez quisiste o intentaste matar a alguien? ¡Ay, no, no, no! Hombre, no Mi grupo sanguíneo es cero positivo Entonces como monto un Lego y me como una mandarina No lo entiendo ¿Qué estudias? Ahora mismo iba a clases de interpretación ¿Cuántos likes en el vídeo para que te tintes el pelo? ¡Uy, no, no! No me tinto el pelo y luego no me crece y se me queda hecho mía Y quiero que me llegue a la altura de las naves Segundo objetivo ¿Tienes pensado hacerte algún piercing más? He pensado muchas veces en hacerme el del ombligo Pero es que no sé Tengo etapas que digo Me lo quiero hacer Y otras que digo Y luego otras que digo Me lo tengo que hacer Y luego otras que digo ¿Para qué? ¿Por qué no te lo vas a hacer? ¡Qué pedres! ¡Gabá, me lo hago! Siempre se va alargando el asunto Tal vez algún día pues Me coge la bola De repente me lo hago Pero no sé Seguro que me voy a enrollar más de 5 minutos Es que me enrollo como una puta persiana ¿Tienes algún tatu? Si no lo tienes ¿Te gustaría hacerte uno? Tengo dos tatu Uno Y dos Tal vez me hago alguno más En un futuro Que te pongan los cuernos o ponerlo Una de las dos cosas Pero si me dejas elegir Pues te los pongo Que los humanos somos de naturaleza egoísta Pero si puedo elegir no los pongo tampoco Antes lo dejo Feo, muy feo, muy feo ¿Tendrías una relación abierta? Pues depende Ahora mismo no tendría ninguna relación Tal vez en un futuro No sé ¿Quién sabe? ¿Te liarías con una tía? Ahora mismo no Pero nunca digas nunca ¿Lasaña o canelones? Lasaña Pero de verdura No como carne Bueno No como carne muerta No me entiendes Sí, sí ¿Costaría hacer alguna carrera relacionada con dirección de cine o audiovisuales? Pues tal vez sí Me gusta mucho el tema Así que tal vez ¿Cuántas mascotas tiene? Ahora ninguna Antes tenía un perrito Era mi perrito Qué bonito Simba se llamaba Guapo Lo tengo aquí Mi opse ¿Cuánto polvo? Saca Madre mía, tengo que limpiar esto ¿Has sacado más polvo? Son los que me faltan echar a mí ¿Te has enamorado alguna vez? Es que no tengo muy claro qué es el amor Entonces no sé Me he enamorado o no me he enamorado No lo sé No lo sé ¿Alguna vez has pensado que te podrías haber quedado embarazada? Pero sigamos ¿Has hecho un trío? No ¿Comida favorita? No lo sé Me gustan mucho las comidas No sé ¡Depresión! ¿Cómo te sale un eyeliner tan divino? Es que tengo una técnica Os lo voy a explicar Yo me hago el eyeliner Luego con los palitroques estos de las orejas Lo mojo o lo chupo Ya después depende de los crúpulos o que seas tú contigo mismo Y me acabo de delinear así la forma Esto queda maravilloso y espectacular Si te sales un poco se arregla Y esto Nelita en rama Luego yo lo guardo pues porque soy gilipollas Y me gusta coleccionar pues bastoncillos de orejas Yo qué sé ¿Sueles mear en la ducha? Casi siempre ¿Barcelona o Menorca? ¿Barcelona en invierno? Menorca en verano ¿Cuántas veces perreas al día? Pues mínimo una Que quema muchas calorías ¿Deporte favorito? El windsurf Y el baile ¿Cuántos ex has tenido? Uno ¿Te gusta el queso? Otra pregunta que no sé si va yo Un segunda Al que claro Ella siempre me llama Pa' que yo le baje al queso Desde ese queso pues no me gusta el queso Desde el queso de queso Pues me gusta el queso ¿Sabes qué te quiero decir? Enséñanos a perrear por favor Son muchas horas de práctica delante del espejo ¿Gordas o largas? No sé Una cosa intermedia ¿no? No sé Oye qué pregunta Tragar o escupir Escupir El sabor a ese saladillo no me apasiona ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas de fiesta? Perrear hasta el suelo ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Unos meses Subí unos cuantos vídeos y luego me paré Ahora ya lo reto Y ahora no vamos a parar Y aquí al cielo ¿Cuándo te hiciste el piercing de la nariz? Con 16 años Creo Si el amor fuese lo que nos mata ¿Estarías dispuesta a enamorarte y arriesgarte? ¿O elegirías vivir? Toma por culo el amor ¿Canción favorita? Ahora mismo Esta ¿Qué hora es? Ahora mismo las 9 y 19 de la noche Sé que soy un desastre de persona Grabando a estas horas ¿Cómo tienes el autoestima? Depende del día y la inspiración ¿Para qué mentir? ¿Cómo reacciona tu madre al verte grabándote haciendo twerk Con cara de pervertida? Joder No pongo cara de pervertida Al principio pues Ya ¿Qué haces? Ahora ya Se ríe O se une ¿Crees en el amor o es una pantomima de la sociedad? Pues es que no lo sé Que no tengo ni idea ¿Qué es un tema? Tengo atravesado Creo En el amor por ejemplo hacia mi madre En el amor romántico No sé hasta qué punto es amor Hasta qué punto es obsesión Una línea muy fina En fin Dejemos estos temas ¿Tu padre? Pues está bien Vive en una caravana y le voy a ver de vez en cuando Ahora con la cuarentena pues no le he podido ir a ver demasiado Fui a ver la semana pasada ¡Ah me voy a pasar de los minutos! Juro que ya me los he pasado ¿Qué signo eres? Leo ¿Soltera? Efectivamente ¿Te gusta alguien? Nadie ¿Saldarías con un paracaídas? Sí ¿Comer o dormir? Un rímic ¿Eres celosa? ¡Elevo! Mamacita taca taca ¿Tú eres celosa? Lo fui ¿Tendrías una relación abierta? Nunca digas nunca Y hasta aquí la aportación de la mamidoria en este vídeo Prosigamos ¿Eres celosa? No he sido alguna vez No por norma general ¿Enfadas fácilmente? No De hecho me tienes que hacer algo muy gordo para que yo me enfade Lo que sí me frustro fácilmente conmigo misma Lo que igual de fácil que me frustro Me desfrustro también Creo que eso me lo acabo de inventar Pero bueno Aprendiste a perrear Comparte tu secreto para mover las nalgas así Me apunté a clases de twerking en septiembre ¿Ahorrar o gastar? Hay que tener siempre un poquito de cojío Pero gastar Que la vida pueden ser dos días Igual salgo mañana a la calle Y me atropella un camión Pero más que no, toca madera Pero sin hacer nada Por ahorrar, pues ¿pa' qué? Si es que te vas a ir a la tumba sin nada igualmente Estación favorita del año Mavera tirando para verano Es el sinónimo de sinónimo Tu muerto Tu mayor sueño Llegar a ser actriz ¿Días al pasado o al futuro? No, no, no Ninguno de los dos Todo a su debido tiempo ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Mis piernas No sé Perros o gatos Perro ¿Estás en contra del LGTB? No, hombre Porque iba a estar en contra Al contrario Cada uno haga lo que les salga del papo ¿Tienes quién? Para decirte a ti lo que te tiene que gustar ¿No les parece? ¿Recibes críticas o se meten contigo? ¿Cómo llevas eso de subir vídeo? Al principio, cuando recibía alguna crítica Sí que lo llevaba a peor Me afectaba más Pero ahora ya lo leo y digo Vale Que yo sé que no le puede gustar a todo el mundo Mi humor, mi contenido O mi forma de ser ¿Sabes? Gustos colores Aún así tengo que decir Que la mayoría de los comentarios que recibo Son todos positivos ¿Eh? Algunos así negativos sí hay Pero la mayoría son positivos A mí eso me alegra La existencia de verdad Yo cada vez que leo mensajes que me mandan Digo Uy, me apetece llorar Digamos que me pongo sentimental Consejo para superar a un ex Que todavía sigue hablándome Aunque tenga novia Uy, no Bloqueado directamente Yo bien pa' hablar, ¿Sabes? ¿Has salido en alguna serie de televisión o similar? Ojalá ¿Cuándo nos darás clases de perreín? Cuando sepa suficiente yo Estoy aprendiendo también De hecho yo voy a clases ¿Estudiaste alguna carrera? Estudié un grado superior de infografía 3 Mejor canción pa'l perreín ¿Cómo empezaste en YouTube? Empecé en Instagram Y luego ya fue derivando la cosa ¿Con cuántos lo has hecho? ¿Por qué empezaste a hacer vídeos cómicos? Siempre quise ser actriz Gente que hacía pues vídeos así Actuando De risa y tal en Instagram Y dije Uh, pues también podría empezar por eso ¿Porros o zumitos? Zumitos, zumitos, zumitos ¿Has probado los porros? He probado los porros ¿Te gustan los porros? No me gustan los porros ¿Te fumas porros? No me fumo porros ¿Qué todo junto? Se escribe separado Y separado se escribe todo junto ¡Ah! Me ha explotado la cabeza ¿Cómo te gustan los hombres? En plan prototipo No tengo ningún prototipo así en específico Si me gustan que sean altos Que estén más o menos fuertes Rubio o moreno Me da igual Los ojos me gustan claro Pero vaya Es que estoy describiendo el Ken de la Barbie ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Te gustaría ser profesora de tuer? Me gusta el tuer Pero no sé si me gustaría ser profesora Coca-Cola Coca-Cola Pero vaya que no bebo ninguna de las dos ¿Cuánto más incómodo teniendo sexo? Que cuando abrió la puerta mi madre O un disparo en el ojo También fue muy incómodo ¿Bebida alcohólica favorita? Cerveza O roncola ¿Alguna vez te han pillado haciéndolo? Sí ¿Te han reconocido alguna vez por la calle? ¡Inste! ¡Qué ilusión! ¿Cuánto llevas en Insta? Unos cuatro años Pero seriamente uno Uno y algo ¿Quién fue tu crush de la infancia? El Zac Efron en High School Music Madre mía Ya que te sigo no paras de crecer ¿Crees que te volverás una gran influencer El Johnny está basado en hechos reales? El personaje del Johnny no es real En algún vídeo podría estar basado en hechos reales perfectamente ¿Eres así de normal o es un personaje cómico que has creado para tus vídeos? Es un personaje pero a la vez soy así O sea yo soy así Pero cuando hago el personaje o cuando hago vídeo Pues lo exagero ¿Sabes? No estoy todo el día así gesticulando y haciendo estas caras y poniendo esta voz Si tengo que mantener una conversación seria La puedo mantener perfectamente Si yo voy a una entrevista de trabajo y me preguntan por mis habilidades No le voy a decir el perreo hasta abajo y la autoestima hasta arriba Aunque después en la práctica sea así Probablemente no me vayan a coger Depende de para lo que sea la entrevista de trabajo ¿Alguna vez has tenido alguna relación estable? ¿Cuánto duró? Tuve una relación estable y duró unos 3 años y pico ¿Has estado con alguna tía? No ¿Cómo es la relación con tus padres y hermana? Buena, buena con todo ¿Cómo te haces el delineador tan correcto y tan de puta madre? Casi me lo meto en el ojo Cuando vas por la calle te reconoce mucha gente Que va, mucha gente no ¿Tienes hermanos? Una hermanastra ¿Perreín? Siempre perreín Nunca en perreín Bueno, creo que ya está porque tengo este dedo que me está dando alambre Creo que no me he dejado ninguna importante Había bastantes de repetidas Bueno, no sé No voy a responder más preguntas Yo creo que me he pasado los 5 minutos Pero... ¿Qué da gusto? Soy un desastre porque yo me enrollo, me enrollo Y no hay quien me pare Me gusta Tintiqueting como... Hasta aquí este vídeo Espero que te haya gustado mucho Si te ha gustado deja tu like Déjame en comentarios cualquier cosa que quieras comentar Suscríbete si no estás suscrito Si os ha gustado ya haré más vídeos explicando cosas Para que me podáis conocer un poco más si queréis Aunque yo siempre lo digo Esto ya una relación consolidada Esto como los amigos de discoteca Que en realidad no se conoce Pero... ¿Cómo que sí? Pues eso, lo mismo Chupito for you Pues chupito for you ¿Qué invita a la Mary? Bueno, un poco nos pasemos deudas de por todos lados Nos vemos en el próximo vídeo Toma, dale gasolina Y que esto no decaiga Trucutún, trucutún ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!